El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, y puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a ver cómo le eches estamos en el corto plazo en las cripto, porque decíamos que el tema de la alt-season parece que nos empieza a pensar que tanto no va a haber mucha alt-season. Sacamos tres valores, Solana, Ethereum y Bitcoin. ¿Por qué? Fijaos, Ethereum ha corregido el 0.382 de toda la subida desde el 21 de enero. Solana, Ethereum, ha corregido el 0.618 de toda la subida desde el 21 de enero. Solana, prácticamente ha corregido un poquito más de lo que ha subido, un poquito más que Ethereum, ¿vale? Pero vamos, que como siga cayendo, podemos volvernos a los mínimos que teníamos al inicio de la subida, ¿vale? Entonces, mucha corrección. ¿Por qué hacemos el vídeo? Porque pensamos que está sobrevendido en el corto plazo, ¿vale? Entonces, hay que estar muy atento, porque seguramente en esta zona, en la zona de los 59.000, 60.000, quizá un pelín más abajo, con el RSI ya bastante sobrevendido, o sea, fijaos que estamos en el mismo nivel que este mínimo, ¿vale? Una situación un poco parecida, podemos ya iniciar el rebote. Entonces, aparte de memes y cosas que hemos sacado, proyecciones que pueden tener de proyectos a largo plazo, y que puedan sacar un por 10, un por 100, un por 5, nuestro principal tendría que ser Bitcoin, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos con bastantes ganas en el corto plazo de ponernos a comprar Bitcoin. Bitcoin. Oye, que estás loco. Sí, venga, te compro. Pero, pero de esto que dices, joder, pues ya tiene una figura, ya tiene un sitio, ya tiene unas, un gráfico. Tiene como un gráfico que nos está diciendo que puede haber un rebote interesante, ¿vale? Aquí tenemos este mínimo, este mínimo, este mínimo, este mínimo, este mínimo, este mínimo. Entonces, tenemos que ser prudentes, pero, bueno, tenemos esta línea de tendencia bajista, entonces, podemos tener un rebote bueno en el corto plazo. Con Ethereum nos pasa un poco parecido, ¿vale? Ha caído, ha rebotado, ha caído, ha rebotado. Bueno, entonces, a ver, y si tiene otra caída parecida, si tiene otra caída que puede ser un poco parecida, pues bueno, podríamos irnos hasta aquí abajo, ¿vale? Como mucho, el 2500 o una cosa así, ¿vale? Como mucho nos iríamos a esta zona, que sería más o menos, o sea, el 0,786. No creo que caiga taraba, ¿vale? Entonces, estamos un poco pendientes, ¿por qué? Porque está el cista y porque el RSI está en esta zona en donde realmente daría chance a que empezase otra vez a subir. Entonces, nosotros estamos más pendientes del final de la caída que del final de la corrección, porque al final esto ha empezado el 10, 11, 12 de marzo y estamos ahora a 30 de abril, o sea, que llevamos un tiempo. ¿Vale? Para nosotros esto es un movimiento de subida puro y esto es una corrección coñazo, que lo único que hace es sacarte los cuartos. Entonces, lo que tienes que buscar es cuando le eches la corrección coñazo se acaba, ¿vale? Entonces, este sería un poco el, digamos, la zona de caída. Entonces, por aquí, por donde está ahora, un poquito más abajo, 2800, 2700, podríamos estar pensando en empezar a tomar posiciones, ¿vale? Irnos a un gráfico de cuatro horas, ver la sobreventa que tiene el RSI y ver qué posibilidades tenemos de, pues, comprar, ¿vale? Porque ya nos da ese chance, ¿vale? El RSI ya sobrevendido, fijaos aquí abajo. Entonces, hay que estar más pendientes de comprar que de otra cosa. Estamos en la parte baja del movimiento lateral y con Solana pasa un poco parecido, ¿vale? También ha caído un montón. Volveremos a esta zona. Entonces, el RSI se aproxima a la zona de sobreventa y a lo mejor también tocaría este comprar este. A ver, es una moneda de meme coins. Oye, pues mira, estupendo, ¿vale? A lo mejor solo estamos ya aprovechando rebotes, ¿vale? ¿Qué nos gustaría ver? Joder, pues nos gustaría ver un rango lateral como el que tuvimos en su momento, que era esto. Muy plano, muy tranquilito y que, pum, se disparase hacia arriba. Ahora mismo eso no lo vamos a tener, ¿vale? Entonces, esto no lo vamos a tener. Pero bueno, lo que sí que tenemos es una sobreventa en el corto plazo y a ver si hay posibilidad de entrar, ¿vale? De entrar comprando. A lo mejor solo un rebote, ¿eh? No es otra cosa, pero en estos miedos extremos, pues hay que estar ahí pendiente, ¿vale? Esta sería la zona de compra, los 120, por ahí, ¿vale? 110, 120, el RSI fijaos en sobrevendido, que es lo que estamos buscando para entrar. RSI sobrevendido, estamos buscando para entrar, ¿vale? RSI sobrecomprado, ventas, RSI sobrevendido, compras. RSI sobrecomprado, ventas, RSI sobrevendido, compras. Y ahí es donde estamos, ¿vale? Con un RSI en 4 horas por la zona de los 20 o 25, pues sería compra claramente. Entonces, esto es nuestro pensamiento. Situación, pues que está la cosa más floja de lo que parece, ¿vale? Y que, evidentemente, de todos el mejor Bitcoin. Así que, más sólido, ¿vale? Desde aquí, 60, pues podemos duplicar a 120, pues sí. Pero nuestro core iría a Bitcoin. Así que, sobrevendido, gráfico de 4 horas, pensamos más en comprar que en otra cosa. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos, pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. Gracias. Gracias.